Fieles en lo Poco Salmo 45 Tú estás en medio de nosotros, Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Bueno, queridos seguidores de Fieles en lo Poco, seguimos entonces meditando con la palabra del Señor en este hermoso mes de noviembre, esta segunda semana de mes y hoy que estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, este hermoso y bellísimo templo que es conocido como la sede del Santo Padre. Vamos a meditar en torno a esta festividad con el Salmo que acabamos de escuchar, el Salmo 45 que decía en su respuesta, tú estás en medio de nosotros. Pero vamos a meditar especialmente en una frasecita que dice así, Teniendo a Dios en medio no vacila. Está refiriéndose, por supuesto, a la ciudad de Dios en este templo. Está diciendo que Dios es nuestro refugio, que Dios es el centro de nuestra vida. Pero esta frase en particular, Teniendo a Dios en medio no vacila. Y en torno a esta festividad de la Basílica de Letrán, tenemos que meditar en la importancia y relevancia que tienen los templos en nuestra vida. ¿Será que está en medio de nuestra existencia ese deseo de Dios de ir al templo, de visitarlo? Sabemos que esta situación del COVID está complicada, difícil, pero tenemos que seguir buscando a Dios. Y por eso es que hace muchos siglos atrás se hizo el esfuerzo por hacer esta hermosa Basílica de Letrán para que todos nos sintiéramos, no orgullosos de tener un gran palacio, sino para sentirnos unidos, sentirnos reunidos en torno a una persona que es nuestro Pastor, el Santo Padre, que en la actualidad es el Papa Francisco. Demos gracias al Señor entonces, porque nos reúne en torno a Él, y porque si lo tenemos en medio, dice aquí, no vamos a vacilar. Si tenemos a Dios en el medio de nuestra vida, nada nos va a hacer perder la paz ni la esperanza. Dios siempre nos va a acompañar, nos va a fortalecer, como ese templo que permanece allí en pie, que nos está diciendo que nuestra fe también debe permanecer. Aunque hemos visto por allí algunas dificultades, que hay algunas naciones que están atacando directamente a los templos y que quieren tumbar, derrumbar las puertas de las iglesias, debo decirles, pues, quien se mantiene firme es Dios. Y aunque los templos se caigan, nuestra fe permanece. Así que sigamos, queridos hermanos, como dice el Salmo, sin vacilar, porque Dios está en medio de nosotros.